Aquí estamos por pasar una pequeña cueva y vamos a ver con los que nos encontramos Me cansé Del departamento de sonda donde el viento hace volar todo Perteneciendo a San Juan Bueno, acá queda la escalerita de los últimos pasos hasta llegar a la cima de esta vista Bendita seas, Argentina